Con litro, nada, ¿vale? ¡Gracias! 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 mouth получается ¡Gracias! 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 Porque sabes que me quiero No me desean al par de tú Por lo mismo que me quiero Soy capaz Hasta rodearte yo Y tengo celos del viento Porque acaricien tu piel De la hora de que mirar De las ojos de la cañita Yo tengo celos del agua Y de peinecitos que a ti te peinan Y solo celos, celos, celos A mi corazón verde Y solo celos, celos, celos A mi corazón verde Las palabras son del aire Y maravillé Mil lágrimas solo al mar Y van al mar Cuando una voz se muere Sabe chiquita dónde va Sabe vidita dónde va Siguiente yo te envío Sin sentirte yo me siento Siguiente yo te amo Sin quererte yo te quiero Rápate porque es imposible Quiero seguir viviendo esta alegoría Quiero que sea lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te envío Sin sentirte yo te siento Sin quererte yo te quiero Sin quererte yo Solo para ti, solo para ti, solo para ti Solo para ti yo soy Solo para ti seré Te espero con la esperanza Que algún día te pueda ver Sin quererte yo te quiero Sin quererte yo te quiero Si quererte yo te quiero Sin sentirte yo te siento Sin quererte yo te quiero Sin quererte yo te quiero Las palabras van a ver Las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere Dime heredas dónde va Dime heredas dónde va Dime heredas dónde va Dime heredas dónde va